Como se tenía previsto, Marvel estrenó el primer tráiler de Doctor Strange en el multiverso de la locura, filme de Sam Raimi. A través de sus redes oficiales, Marvel reveló nuevas escenas del conflicto que tendrá que enfrentar Doctor Strange tras alterar el multiverso y sus diversas realidades. Además de dar continuidad a la primicia original que se tenía en el filme, se confirmó que será el 6 de mayo cuando la película llegue a las carteleras. Pero hay varios elementos que han sorprendido a los fans de Marvel, con el futuro que tendrán personajes principales como Wanda la Bruja Escarlata.